Hola chavales, muy buenísimas tardes, bienvenidos un día más al canal de Lord Sacram Hoy chicos traigo un vídeo de información, un vídeo de novedades porque imagino que ya habréis visto todos lo que ha pasado en Twitter Hoy sí chicos, es un día triste para la comunidad de Supercell Pero antes que nada, recuerda, déjate un buen like, activa la campanita y suscríbete Si no quieres perderte ningún dato, ninguna información, ninguna curiosidad de aquí del canal de Lord Sacram para todos los juegos de Supercell, Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Mini, Clash Héroes, Clash Quest Ya no, vamos a verlo chicos, vamos a verlo Y es que gente, hoy Clash Quest anuncia que ya no van a continuar a desarrollar el juego Vale chicos, para los que no lo sepáis, hace un año aproximadamente Supercell lanzaba un total de 3 juegos en modo beta Teníamos Clash Mini, que ahora comentaremos Teníamos también Clash Héroes y teníamos también Clash Quest Sabéis chicos, que yo como soy creador de contenido oficial de Supercell Me dieron la oportunidad de jugar a los 3 juegos que tengo que decir que Clash Héroes me enganchó Aunque era un juego muy sencillo, vale, que te lo puedes pasar rápidamente Pero bueno, ya dejaremos el vídeo de Clash Héroes para otra oportunidad Y ahora vamos a hablar de Clash Quest, vale Hay mucha gente que está preguntando que es lo que ha pasado Es que Brawl Stars también lo van a cerrar Más lejos chicos, de cualquier clipbait que otros youtubers o otra gente de YouTube quiera plantearos Yo os puedo asegurar chicos Vamos, al 99% de que Brawl Stars no lo van a cerrar Porque es un juego que está dando mucho dinero Aún así, con sus bajos, no números, pero sí que está perdiendo muchos jugadores Brawl Stars sigue siendo un juego que a día de hoy está dando mucho beneficio Y eso se ve básicamente, únicamente hay que analizar los movimientos de Supercell Y lo que son las impresiones a nivel de accionismo y demás Pero no vamos a hablar ahora mismo sobre eso Aquí chicos, Clash Quest nos indica que han tomado la decisión de no seguir desarrollando el juego Este juego chicos, yo no lo jugué mucho, la verdad Dentro de los 3 juegos era el juego que menos me gustó Y básicamente hay algo que me está pareciendo muy curioso Es que ahora mismo toda la gente que metió dinero en Clash Quest Que sinceramente no entiendo a la gente que le ha metido pasta a Clash Quest Tenéis la posibilidad rápidamente de canjear esas gemas en Brawl Stars Entiendo que también en otros juegos Pero en Brawl Stars los cladores de contenido como estamos viendo en Twitter Lo están cambiando ahora mismo a gemas dentro del juego Que sinceramente me parece una muy buena opción por parte de Supercell Ya lo pudimos ver también en Rush War Que todos los que metisteis gemas en Rush War En el cual yo me incluyo Luego pudimos canjearlas en otros juegos Pero bueno, está bastante bien Está bastante bien que Supercell te permite hacer las cosas Porque no olvidemos que Clash Quest es un juego que estaba en versión beta O sea que perfectamente Supercell podría decir Cierro el chiringuito y te quedas sin gemas Porque está en modo beta ¿Vale? Los juegos chicos Están en ese momento, en esa fase Y pueden caer ¿Vale? Y ahora lo que mucha gente se está preguntando En Twitter, lo veo mucho Están preguntando por Clash Mini A ver Dentro de lo que se ve a nivel de Clash Mini Que lleva ya aproximadamente un año No llega un año Unos 10 meses ya en versión beta Que ya muchos lo estéis jugando Y considero que es un juego que va a tener mucho potencial A futuro Considero que ahora mismo Si Clash Mini no lo sacan al global Antes de final de año Es muy probable que también cierren Clash Mini Eso chicos siempre lo hablo desde mi punto de opinión Mi punto de vista Esto no es nada confirmado con Supercell Es una opinión mía No como creador de contenido oficial de Supercell Sino como usuario, consumidor, utilizador De los juegos de Supercell Creo que después de 10 meses Si Clash Mini no sale al global Creo que todo el auge que tuvo Clash Mini en su día Que luego vimos un pequeño repunte hace unos 3 meses Y que ahora últimamente ha vuelto a bajar otra vez Creo y considero que si no lo sacan Antes del final de año En el global va a haber un problema Teniendo en cuenta que Clash Mini Han hecho mucha inversión Han habido muchos skins Muchos cambios de juego O sea, sinceramente creo que Clash Mini Es un juego que el año que viene Va a dar mucho de que hablar Y ojito que le puede adelantar Por la izquierda a Brawl Stars Teniendo en cuenta que chicos Yo apoyo siempre a Brawl Stars a muerte Entonces, no me quiero alargar mucho más Esa es mi opinión con lo que va a pasar con Clash Mini Clash Heroes A mi personalmente me parece un juegazo Si que es verdad que no va en la dirección De lo que estamos acostumbrados con Clash Mini O con Brawl Stars O como con Clash Quest Es un juego un poquito más tipo RPG Ya lo veréis Yo ya lo estuve probando Y lo estuve jugando Y me gustó bastante Pero creo yo que de los 3 Clash Quest ha caído Evidentemente Imagino que por la participación Por un poquito todo Clash Mini Aunque no está en global La gente está jugando mucho Se han creado cuentas Para poder jugar Y eso se ve Se ve en Twitch Gente streameando Y gente haciéndose canales especiales Únicamente para Clash Mini Que imagino que año que viene Como he dicho anteriormente Igual pegará el boom Clash Heroes Creo que Clash Heroes Llevará el mismo camino Que Clash Quest Espero equivocarme Espero equivocarme Pero creo que irá por el mismo camino Porque tampoco Clash Heroes Tampoco se ve mucho movimiento Al respecto Así que chicos Eso es un poquito Mi opinión De todo esto De lo que ha pasado Me gustaría ver vuestra opinión Chicos Aquí en el canal Y poquita cosa más Ya os digo Es un vídeo informativo Un vídeo que quería Hacer para Daros mi opinión Ya hay muchos youtubers Que lo han subido Pero yo quería dar mi opinión Al respecto Es algo que se veía venir Es algo Es como la muerte anunciada Se veía venir Y ya ha llegado Clash Quest Dejan de invertir en él Clash Heroes Pues entiendo que pasará lo mismo Porque vemos que A nivel de movimiento Tiene la misma tendencia Y en cambio Considero que Clash Mini Va a salir adelante Van a seguir invirtiendo en él Y espero que antes De final de año Lancen el global Para que el año que viene Le demos mucha caña A Clash Mini Y ojito Igual lo podemos Echar aquí al canal Todo se verá Así que chicos Yo hasta aquí me despido No me largo más Nos vemos en el próximo vídeo Torneo Sorteo Sneak Peek Chao chao Hasta luego Stagramillos Au Mama